Mucha atención en especial a todas las mujeres porque vamos a hablar de cómo el calor lo que está favoreciendo es que cada vez aparezcan más infecciones ginecológicas. Estamos con la experta, con la doctora Grisel Romero, ginecóloga, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotras, doctora. Bienvenida. Y cuéntenos sobre eso, ¿no? El calor, ¿qué tipo de infecciones pueden generar en la mujer? Mira, como estamos en una ola de calor bastante alta, ya desde hace varios meses veo en bastante consulta este tema, las infecciones vaginales recurrentes, la infección por bacterias, por honguitos, por el tema del verano, ¿no? Siempre solemos irnos a la playa, a la piscina, estamos usando una ropa de baño con licra o nos quedamos con la ropita de baño mojada, y eso sí provoca que por ahí pueda entrar un honguito y pueda causarnos este flujo vaginal medio grumoso, ablandecido, o una picazón muy intensa en la parte externa de la vulva, entonces eso provoca mucha incomodidad, ¿no? Que sí se ve, sobre todo en estas épocas de verano. Claro, que aumenta, como bien lo ha dicho usted, ¿no? Además el calor lo que hace es que uno siempre quiere estar o en la piscina o en la playa, y esto entonces contribuye a que aparezcan infecciones vaginales. ¿Qué síntomas son los que nos deberían alertar y decir, tengo que ir al especialista? Sobre todo cuando empezamos a tener prurito, picazón intensa en la parte de los genitales, en la parte de la vulva, cuando sentimos que manchamos nuestra estrusa muy constantemente, cuando tenemos un flujo medio amarillo, medio verde o grumoso como leche cortada, así grumoso, eso es un indicio de una infección vaginal. Yo recomiendo que no se automediquen, que no vayan a la farmacia, que le den un tratamiento como óvulos, porque esto haría que te puedas volver resistente al tratamiento, y ya los tratamientos para una infección vaginal recurrente es mucho más largo. Ah, mire. Y es mucho más tedioso tratarlo para nosotros, ¿no? En el caso de los ginecólogos, también para la paciente porque es más incómodo. Claro. ¿Qué recomiendan el verano para evitar que se presenten este tipo de infecciones vaginales? Sobre todo lo que siempre recomendamos, todas las consultas ginecológicas, es que usan ropa interior de algodón. Es muy importante la ropa interior de algodón. No usar las toallas íntimas diarias, porque estos son, es como que un propenso a causar infecciones. ¿Por qué? Porque la toalla íntima tiene contacto con la ropina interior, con la vagina, y no lo cambiamos constantemente, no cambiamos cada una hora, cada dos horas. Entonces, cuando sale el flujo, se queda en contacto con la vagina. Entonces, eso es lo que provoca que por ahí una infección pueda brotar y pueda subir a la parte de la vagina y del entero. Ah, bueno. No usar ropa muy ajustada, no usar también el tema del verano, la ropa de baño, no quedarse con la ropita de baño mojada, ¿no? Cuando estamos en la playa o en la piscina, porque eso hace que la parte de los genitales se queden húmedos. Y eso puede provocar, que el honguito pueda entrar por ahí y pueda provocar una infección. Aparte de acudir al especialista, porque son los que van a brindar los tratamientos adecuados, cuéntenos, por favor, cuando son recurrentes, ¿no? De repente muchas personas ya tienen estos síntomas que nos ha dicho usted, no lo tratan, van pasando los días, ¿y qué puede causar? Sobre todo cuando es una infección vaginal recurrente, hablando de la cándida, del honguito, que sí se puede poner bastante recurrente, el tratamiento es mucho más largo. Ya no es un tratamiento por siete días, sino es un tratamiento por más o menos quince días y después dar dosis de mantenimiento por más o menos unos tres a seis meses. Entonces es un poco más tedioso porque ya la flora de la vagina cambia, entonces los tratamientos en sí no llegan a dar un efecto, ¿no? Porque se vuelve recurrente. Y cuando hablamos de las infecciones como vulvovaginitis o vaginosis bacteriana o alguna otra infección vaginal, si no se trata a tiempo, puede provocar que también nos lleve a una enfermedad inflamatoria crónica, que es una enfermedad inflamatoria crónica del útero. El útero también se puede inflamar, el útero también puede provocar el tema de las trompas de falopio, alguna inflamación. Hemos llegado a tener también infecciones muy fuertes en esa parte de los... O sea, sube, va subiendo la infección. Este abajo, el conducto sube y todo está en contacto. Entonces puede llegar a las trompas, puede haber algún tema de alguna infección en las trompas, en los ovarios y las pacientes han llegado con mucha fiebre, hospitalizadas, hasta hemos llegado a operarlas, ¿no? Entonces todo eso hay que tener bastante cuidado y todo eso parte de ahí, de no tratarlas, el tema de las infecciones vaginales o cuando son muy recurrentes, cuando tenemos, no vamos al médico, nos automedicamos y ya provocamos que esto sea algo crónico. Y la higiene también es tan importante, ¿no? Muchas personas utilizan incluso algún tipo de jabones perfumados. Entonces, ¿qué recomendación de ahí? Hay que tener bastante cuidado con eso. Sobre todo yo recomiendo los jabones dermatológicos, los dermatológicamente probados, no los jabones que lo podamos encontrar en cualquier farmacia. Siempre hay que ser el que está medicado, no el especial. Hay que tener bastante cuidado porque tengo también, hay mitos que se empiezan a lavar con algunas otras sustancias, mitos de hace muchos años, que lávate con esto, que lávate con lo otro. Y hay que tener bastante cuidado con los daños de asiento también. Hay muchos pacientes que quieren lavarse a cada rato, cada dos horas, cada hora. Por el calor, dice. Por el calor, pero no, esto provoca humedad y esto provoca que, lastimosamente provoquemos más infección que ayudarnos. Ah, no es lo correcto. Entonces hay que tener bastante cuidado. No es lo correcto. Solamente cuando te bañas, cuando te lavas, las veces que te bañas al día, te lavas y tampoco hay que ser tan exhaustivo haciendo una limpieza tan profunda en la parte de los genitales. Se pueden dañar. Se pueden lastimar. Hay que tener muchísimo cuidado. Y lo que nos decías que han aumentado por el tema del calor, por también el calor tan fuerte que se siente. El calor intenso que provoca, hace que el tema de la sudoración, el flujo provoque más prurito, más incomodidad. ¿Cuándo el flujo es normal, doctora, para que el público también o las mujeres que nos están escuchando puedan comenzar a distinguirlo? Exacto. Mira, todas las mujeres producimos entre 2 a 5 mililitros de flujo diario, que es normal cuando es blanquecino, a veces es transparente, medio gumoso, cuando estamos en la etapa de la ovulación, en una etapa del ciclo menstrual, pero normalmente es blanquecino, no tiene mal olor, tampoco va a oler a flores, tampoco hay que esperar que la parte de los genitales huele a flores, pero tampoco tiene que oler mal. Entonces, cuando es blanquecino, medio transparente, pero cuando yo torno a un color amarillo, amarillo, medio averdoso, o es grumoso y causa picazón, ahí ya estamos hablando de una infección vaginal. Entonces, mientras tanto, no, hay días que vas a producir más flujo que otros días, porque es entre 2 a 5 mililitros, puede ser que en un día produzca 3, en otro 4, en otro 2, en otro 5, y tú sientes, no, tengo mucho flujo, pero no, es un flujo normal. Es un flujo normal. Antes de cerrar, doctora, hay que hablar también sobre el tema de las infecciones o el contagio del BPH, el virus del papiloma humano, que se da muchísimo también y que lo tienen gran cantidad de mujeres. Justo ayer hemos estado en el Día Internacional de la Concientización del Virus del Papiloma Humano. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, lo acudimos por relaciones sexuales sin protección, y esto puede provocar a larga data cáncer de cuello uterino. Y hay otros cánceres de menos porcentaje, pero el más frecuente es el cáncer de cuello uterino. Entonces, siempre nosotros los ginecólogos recomendamos que todas las pacientes se vacunen contra el virus del papiloma humano. Tanto a partir de los 12 años, de los 13 años, ya te puedes vacunar con autorización de tus padres en el Ministerio de Salud, de forma gratuita. Vacunan a los niños y a las niñas también. A menores de 12 años. De los 12 hasta los 14 años pueden vacunar de forma gratuita. ¿Y hasta los 18 se estaba trabajando también? Bueno, tengo la información que el Ministerio de Salud de forma gratuita te vacuna hasta los 14 años. Pero después ya las vacunas ya tienen un costo para personas adultas como nosotros. Nos podemos vacunar hasta los 46 años, así hayamos tenido o no relaciones sexuales, o así ya hayamos tenido virus del papiloma humano. Nos podemos vacunar. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano tiene varias cepas. Claro. Así como el COVID que tenía Omicron. Exacto. Iba variando. Las variantes. Entonces, la vacuna te va a proteger contra varias cepas del virus del papiloma humano. Entonces, si has tenido, siempre recomendamos que se vacune. Ah, miren, a las personas entonces que sí les han dicho que tienen el virus del papiloma humano, pueden vacunar, pero previamente se tienen que hacer alguna prueba. No, no es necesario hacer ninguna prueba, solamente hay que hacer su control ginecológico anual, evaluar cómo está, pero aún así recomendamos la vacunación a todas las pacientes de forma preventiva para poder prevenir más adelante el cáncer de coyuterino, porque esto es un cáncer silencioso. Así es. Te puedes haber contagiado hoy y de acá a 10 años recién vas a tener síntomas. Si no, te haces un control todos los años. Ahí está la recomendación de la doctora Grisel Romero, ginecóloga experta además en el tema. Gracias por estar con nosotros, como siempre, doctora. Y a cuidarnos. ¿Dónde la pueden encontrar? En todas mis redes sociales, como doctora Grisel Romero, Tantanizo, Tintou, y también en la clínica Senti Isabel. Muchas gracias. Ahí están sus datos. Entonces tenemos que irnos de inmediato a una pausa pequeña. No se muevan del programa. Atención con todo lo que volvemos.